Vamos a escuchar ahora el desesperado pedido que hace la mamá de Araceli Ramos, la chica que fue a buscar trabajo a la localidad de Caseros a través de un aviso clasificado y nunca volvió a su casa. Ayer se cumplió una semana de la desaparición de la joven de 19 años. El fiscal de la unidad número 6 de San Martín, Enrique Velasco Serviño, investiga la desaparición de Araceli Ramos, de 19 años de edad, el pasado lunes cuando iba a una entrevista laboral. Ella salió el día lunes a buscar un trabajo. Primero se iba a ir a la casa de una amiga, Villa Borja, y de ahí se iba a la calle Puan 3754. Sí, ella fue a ver un trabajo. El tema es que nosotros no sabemos de dónde ella sacó la dirección y el número de teléfono. Ella me dejó la dirección y el número de teléfono, así que nosotros no sabemos si sacó de un diario, si sacó de internet o si sacó de una bolsa de trabajo. Señora, y cuando usted fue a ese lugar, Juana el 3700, donde ella le dijo que iba a buscar trabajo, ¿qué encontró? Una casa semi-abandonada, media despintada, con arriba una casa prefabricada. Los vecinos dicen que sí, pero como los vecinos conmigo me dicen una cosa y con la policía no quieren hablar, yo les suplico a los vecinos, les ruego a los vecinos, hablen por favor. ¿Qué le dicen los vecinos? Ellos dicen que era la única casa problemática en la zona, la única casa problemática. La justicia investiga y analiza el celular de la joven, su tarjeta sube, así como también las cámaras de seguridad de la zona del partido de 3 de febrero. Mirá, esas investigaciones yo se las dejo a la policía, ¿sí? Yo como digo, yo estoy actuando como madre. ¿Qué crees que le pasó, señora? Esa es una pregunta bastante fuerte y si yo te lo tengo que responderme de morono acá, ¿sí? Yo quiero pensar que ella va a estar bien, que va a llegar a mi casa y que va a estar con nosotros y que va a estar en este momento conmigo, que hoy mismo va a estar conmigo. Por eso yo pido todo el apoyo posible. Yo esa pregunta no te la puedo responder porque mi esperanza y mi fe es que ella parezca bien. Por eso le pido por favor, fueron lentos, ahora apuren.